Lamentablemente nosotros hemos vuelto a sufrir las consecuencias del exceso de agua, un poco por el alto milimetraje de lluvia que hemos tenido, y bueno, y otro poco por el desborde que ocasiona el río Talamuchita en nuestra zona, que lamentablemente nuestro pueblo sufre las consecuencias. Entonces, así que, como consecuencia de estas inundaciones, el año pasado ya se llevó a cabo campañas de vacunación preventiva, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la prevención de la hepatitis A, y con complementar los esquemas de vacunación, fundamentalmente para el tétano. Así que, por suerte para este año, como teníamos un alto porcentaje de vacunación, prácticamente no hizo falta seguir vacunando gente. Y después el otro riesgo grande que tenemos es el de los mosquitos, sabemos que el dengue existe y si hay mosquito hay riesgo, el tiempo está muy caluroso, está muy húmedo, hay muchas zonas con agua estanca, ideales para que se reproduzcan estos mosquitos, así que el riesgo existe. Para eso es que nosotros decidimos hacer una campaña, prácticamente casa por casa, llevando información y concientización a la gente de la importancia que tiene el cuidado y de las medidas preventivas para evitar la proliferación de estos mosquitos. Llevamos folletos, hicimos información verbal a toda la gente, estuvimos repartiendo en lo medio de lo posible repelentes, y bueno, después ahora tenemos programado, apenas ya estén las condiciones dadas, para hacer fumigación, o sea, primero tirar los larvicidas y después hacer la fumigación, tratando de disminuir, porque no los vamos a poder hacer desaparecer, pero tratando de disminuir la cantidad de la población de mosquitos. Pero lo que yo quería aclarar, y que lo más importante de todo, es que la gente debe tomar conciencia que para evitar tener mosquitos es una conducta personal prácticamente, porque la fumigación no erradica los mosquitos, aparte los mosquitos se hacen domiciliarios, cuando uno en su casa tiene las condiciones dadas para que el mosquito prolifere en la casa de cada uno. Entonces, así que yo aprovecho este espacio que ustedes me están dando, para informar a la gente que fundamentalmente con medidas simples, como evitar de tener cacharro, maceta, cubierta, la pileta de lona que quedó del verano, que son todos espacios físicos que sirven para albergar agua, agua estanca, es el lugar ideal para que el mosquito prolifere. Entonces, teniendo en cuenta estas medidas simples, de tratar de limpiar la casa de todos estos recipientes que sirven como albergue para el agua, uno está eliminando un riesgo muy grande para la proliferación de mosquitos, y de esta forma tratar de evitar el dengue.